El Gobierno Nacional presentó un nuevo documento sobre garantías que deshace el preacuerdo logrado el pasado 24 de mayo, insiste en militarizar las protestas, no acepta cumplir lo establecido en la normatividad, la jurisprudencia y los estándares internacionales, por lo cual el Comité Nacional de Paro convocó a la movilización masiva. Si la mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro está estancada, el Gobierno ha deshecho totalmente lo que se había acordado durante más de nueve días en un trabajo extenso entre la Comisión de Paro y la Comisión Negociadora del Gobierno, se suponía que hace unos días ya el Gobierno iba a dar el aval para que se instale la mesa y se inicien las negociaciones, pero el Gobierno sigue dilatando y sigue estigmatizando la protesta social, no quiere negociar. El día de mañana se ha convocado a una nueva reunión, esperamos que el Gobierno entre en razón y que se acuerden las garantías para el inicio de las negociaciones. Expresiones de los distintos sectores sociales se congregaron en las calles en apoyo al Paro Nacional, exigiendo reivindicaciones que muchas veces no son recogidas por el Comité Nacional de Paro. Este movimiento social no es solamente del Comité Departamental ni del Nacional de Paro. Aquí hay muchísimas expresiones que no se ven representadas en el Comité de Paro, a pesar de que allí hemos tenido las puertas abiertas para que vayan y hagamos unidad, pero por supuesto toda esa diversidad hay que respetarla. Y la solicitud al Gobierno es que dialogue con el Comité de Paro, con los comités departamentales, con los comités locales, pero por supuesto también con otras expresiones que no hacen parte del Comité de Paro, que piensan que allí no están representados, como el caso por ejemplo de muchos sectores juveniles, indígenas, campesinos, comunales. Por supuesto la exigencia es a que dialogue con todos los sectores sociales.